Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pastor McCoffee y estamos haciendo la tercera parte del gameplay de Get Dumped. Con nosotros tenemos a la princesa Ari. Hola, ¿cómo están? Preciosa gente de YouTube. Sigue aquí, es como si no nos hubiéramos ido. Y también estamos con la presentadora del programa, ya la conocen, Shiro Kami. Hola, ¿qué tal? ¿Qué emoción? Continuamos con el vientre. Me recuerda así como de, hola, tenemos un mensaje importante que darle para la nación. Entonces, sigamos a ver cómo nos van a batear hasta el infinito y más allá porque Ari que está sufriendo, pastel está sufriendo. Yo quiero golpear a Rashi, pero Dino. ¡Ve al punto! Bueno, luego de la película visitamos un café cercano. Gracias. Besarte, digo, que volvamos. Como siempre, Rashi nos pagaba, nos pagaba a ambos. También me cortó por eso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan perfecto hasta el final? Esas donas se ven bien, tendré ese sandwich de pollo con cuatro donas y chocolate caliente. Soné como una glotona, ¿o no? Eh, quiero decir, no suelo comer tanto, Zola. No, está bien. Sandwich de pollo, cuatro donas, chocolate caliente. Bien. Me sentí avergonzada cuando repitió la orden, principalmente porque soné como un sardo y una aprovechada a la vez. Sí, gracias. Ana, tu memoria es muy buena. Iré a buscar una mesa para ambos. Rápidamente. Ay, hijo de puta. Todo por no desayunar. La fila era tan larga que pasó un rato hasta que Rashi al final llegó con la comida a la mesa que ocupaba. Oh, huele tan bien. Adoro este lugar. Lo sé, siempre vienes aquí luego de la práctica de básquet, debe ser bueno. Yo no eres tú. No, es como si yo quiera te vigilar o algo, Yuki. No puedo esperar a probarlo. Y así como, este, ¿cómo sabes eso? Ya entiendo, Yuki. Ciertamente, eres... observadora. Lo sé, gracias, Yuki. Así como, está también. Por supuesto, es un deber si quiero tener cerca a mi novio. Uh, ya no es tu novio. Ah, sí, sobre eso, Yuki. Hablamos un poco sobre películas. Ey, Ana, viste el sueño de un guerrero, ¿verdad? ¿Cómo fue? Estaba muy bien hasta que se despertó. Todas las reseñas estaban muy controvertidas. Algunos dicen que es buena, otros que es horrible. No estaba segura si valía la pena. ¿Cómo supiste que la vi? Lo siento, Yuki. ¿Adiviné? Es una película popular, así que pensé que la habías visto. Bueno, no estuvo mal. Había algo con los temas controversiales en ella, pero en general estuvo bien. La gotita así de, no manches, qué bueno que la corté. No manches. Pinche vieja. Ah, ¿en serio? Debes de haberme pedido que te acompañara a mí en lugar de la manager del equipo. ¿Adi qué? Estaba libre el martes pasado, ¿sabes? ¿Cómo sabes que fui con la manager, no? ¡Lol! No creo haberte contado de eso, ¿verdad? Lo siento, Yuki. Por supuesto, lo hiciste, Ara. Eres sorprendentemente de olvidadizo a veces. ¿Por qué no me lo dirías? Ah, creo... Quería invocar algún tipo de espíritu para el próximo juego, así que me la hizo ver. Una bruja... Hechicera, perdón. Ah, sí. Hablando de básquet, al fin encontré esos zapatos que estuve buscando. Sí, me alegro por ti. Sí. Fueron... Fueron... 300 dólares. Oh, esta no era mi... Lo siento. No te preocupes, ya te tienes mi síndrome. La revancha de pastel. Fueron 300 dólares. ¿Cómo planeamos conseguir ese dinero? Te vendes, ¿verdad, Ara. Sí, después de ti por eso me cortaste, ¿verdad? Porque estoy bien, dicen que vendo. Qué... Tal vez... Tal vez ganar unas partidas, o pedirle a mis padres. No lo sé. ¿Partidas de qué? ¿Eh? Mis compañeros suelen ser buenos con estas cosas, así que no me preocupo mucho. Terminé mi bebida. Discúlpa, ¿te molestas si voy al baño? Seguro. Ve. Toma este rollo de papel higiénico, es peligroso ir solo. Creo que debería acompañar la casa. Y besarla cuando esté en la puerta. No, solo acompañarla. Mi amigo me ha estado contando sobre un acosador en nuestra escuela. ¿Un acosador? No, no puede ser. Debí haber olvidado todas nuestras conversaciones. Debí haber olvidado todas nuestras conversaciones. Quiero decir... No hay forma. ¿O sí? Ah... Se cayó tu billetera. No, pues Michi se fue al baño. Michi no está. Estuvo cerca. Pío. Por suerte la vi antes de que alguien pudiera robarla. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Una foto de mí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Yuki? ¿Dónde... ¿Dónde consiguió esto? Nunca vi... Nunca había visto una foto de mí así. ¿Cuándo la tomaba? ¡Oh, Dios! Espera. ¿Estoy desnudo? Oh, mierda. ¿Mi memoria ha empeorado tanto? Punto, punto, punto. ¡Wow! ¿Hay más cosas aquí? ¡Marico! ¡Dios mío! Todo es de mí, pero... ¡Ah! ¡Mi billetera! ¡Ah! ¡Devuélvemela! No, ahora es mía. ¡Diga! Disculpa, se cayó el suelo, así que la tomé... Y nomás que tenías como... 50 pesos ahí, así que no me salió de nada. Pues, ¿alguien tenía que pagar la cuenta? ¡Ah! Sí. ¡Sí! ¡Ah! ¿Michi? ¿Sí? Consiguete una vida. No olvide nada. Estoy completamente seguro. ¿Por qué sabes cosas que no deberías? ¿Por qué tienes toda esta colección de fotos de mí? Eh, yo... Eso es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí. Te amo. Tú... Tú... No me digas que tú... La caja... Yo... No me... Acosaste... ¿Verdad? No es acoso si es amor puro. ¿Qué es eso? No... No es lo que crees. ¿No es acoso si no bebes? No hay bebé. Toda violadora, pero con protección. ¿No es acoso si no bebes? No sabía nada de estas fotos. ¿Cómo pudiste tomarlas sin mi permiso? Hasta cuando lo hago con grasura, me estoy aquí. ¿Cómo, cómo? Y la forma en que... Y la forma en la que pareces conocer cada segundo de lo que hago. Es que tengo que cuidarte, Yuki. ¿En serio? Me estás asustando. No puedo salir con una acusadora. No. Olvídalo de salir. Ni siquiera podemos ser amigos. No. No digas mi nombre. No me contactes. No quiero nada que ver contigo. Pero... Si alguna vez te veo donde no deberías, llamaré a la policía. Irga. Además, me llevaré estas fotos y las quemaré. Pero... Fue por nosotros, bebé. ¿Y qué me habías dejado? ¡Felicitaciones! ¡Eres una acusadora! Y me encanta porque los dos hay bien coordinados, maldito. ¡Chócalas, Ari! Pero yo te amo, bebé. Yo no. ¡Puedo cambiar por ti, Yuki! ¡Exacto! Tal vez no fue tan buena idea ir a ver a Arashita seguido. Puta desesperada. ¡Estabas a punto de ser su ex! ¿Cómo pudiste continuar tan vergonzoso comportamiento? Coño, ¿puedo decirlo? ¿Puedo decir estas vainas con mi voz desde maldita perra? Dale, dale, hazlo. En lugar de preocuparte es... ¡Clara! Si te engañabas, debiste verte concentrada a mejorarte en mamacueva. ¿Quieres volver a ver el tiempo y volver a intentar? ¡Sí! Y vamos a hacer esto Raven Style. Adivina el futuro. Rápidamente abrí mis ojos y me sentí en mi cama. Adivina el futuro. ¿Qué fue eso? ¿Un sueño? ¿Soñé que me dejaban? Alto, alto, alto. Necesitamos el opening... No, no. Necesitamos el opening de Stan Raven. Esto es muy extraño. Juro que sentía real todo. Sentía como si de verdad se hubiera roto con él. Sentía mi corazón latir frenéticamente. ¿Cómo puede ser el... Oh, Dios, mi vida es como un otome. Algo tan real, un sueño. No, una pesadilla. Mira mi calendario. Faltaba una semana para la cita final. Oh, Dios mío. ¡Sí, no la he acabado! ¡Sí! Tengo una semana. ¡Wow! Fueron sus palabras tan traumantes que soñé con una respuesta tan devastadora. Mira mi reloj. 6 de la mañana. Sí, tengo unas cuantas horas de sueño. Que me alegra que haya sido una pesadilla. Por ahora tengo una oportunidad en la última cita. Me enteré... Me enterré mis manos y volví a dormir. Y a uno. ¡Ok! Ya hace minutos. ¡Perfecto! Ah, muy cansada. No puede pegar un ojo anoche. En vez de eso me acosté en la cama pensando por qué rompimos. Supuse tres posibilidades. Ok, ya estoy ya. Vamos a darle skip. Porque ya no nos vemos a las preguntas. No, pero ella... Pero Ari no lo ha visto. No importa. Bueno. Ahora fuimos a ver a Arashi. Bueno, eso es lo primero que sí hace. Ya vimos a Arashi, así que eso no. No. Ya no hay que acusarlo. Ahora no hay que dedicarle nada a Arashi. Marika, vamos a ser... Vamos a ser nerdita. Vamos a ir a la biblioteca. Ver. Hay mucho ruido como para pensar. Vamos a la biblioteca. La biblioteca estaba casi vacía porque las clases seguían. Al principio intenté estudiar, pero luego encontré una novela muy buena sobre viajes en el tiempo sobre una mesa. Marika, te pasas. No podía detenerme cuando la comencé a leer. En lo que aparecían unos pocos minutos era casi la hora de tocar en el último timbre. Voy a llevarme este... Marika, te pasas. Tengo mucho tiempo desde que vine a la biblioteca y olvidé cuántos libros buenos hay. Sí, por lo demás que no bajas a la biblioteca a estudiar. Bajas a la biblioteca a buscar novelas y coño su madre. Pero es el tiempo. Es medio catea. Salí a Marika, pero recientemente no tuve el tiempo para hacerlo. Me sabe a mierda. He estado por irme cuando escuché a unas chicas cotillando en voz alta detrás de la repisa justo a mí. Me paro de puntas de pie y escuché escondidas. ¿Se enteraron? Arashi está soltera otra vez. ¡Oh! ¡Sabe! Y ya que ese chico no iba a durar. Dejen de soñar. ¿Creen que tienen una oportunidad? ¿Creen que tienen una oportunita? Bueno, al menos. Bueno, al menos no son tan malas por eso como los chicos de la cafetería. Aún así... Ok, ok. Shiro, tú eres Nichi. Tenemos suficientes extras. Ok. Ok. Aún así, las noticias se esparcen como los llamas. Creo que estoy más que en la infamia. ¿Pero por qué lo hizo? Mis oídos se inclinaron allí. ¿Eso es lo que quiero saber también? Veamos lo que creen. Porque es una rata de dos patas. ¡Escoria de la vida! ¡Escoria de la vida! ¡Qué odio! ¡Escoria de la vida! ¡Escoria de la vida! ¿No era lo suficientemente buena? ¿Eh? Entonces no hubiera salido con ello en primer lugar. Sí, no creo que mi apariencia sea el problema aquí. Tal vez es algo indecente, como, no sé, atacarlo. Ay, no es violación si el otro quiere. ¡Ey! No vayan por ahí etiquetando a la gente como pervertidos. Ahí tienen un pastel. No, yo solo digo. No, sin comer, no me sin comer de todas formas. Adoro tu voz. Tienes razón. Ey, ¿vieron la ampolla? Escuché que da mucho miedo. A mí me dio ampolla. No puede dar tanto miedo como aventura del duende Muffin 1000%. No veo buen título. ¡El Pulso Muffin! ¡¿Qué carajo?! Vamos a buscarlo por culo. Es lindo saber que no todos están ultra interesados en nuestra relación. Bueno, son ratas de biblioteca, no tienen oportunidad. Pero Aventura del Dulce Muffin 1000% ¿Cómo puede hacerles una película de terror? Aventura del Dulce Muffin 1000%. Y lo buscó. Mis ojos están en la esquina de un libro de la última repisa. Ay, Michi. Babos. ¡Qué imbécil! ¿Quién es? Rápidamente vi antes de que vieran mi rostro. Ah, estuvo cerca. ¿Vas a pedir que estar con eso? Ah, sí. Hola, señora bibliotecaria con dos voces. Hablando en paranoia, no puedo creer que esto me asuste. Miré el portado de la novela mientras la registraba. Esto era de un viajero en el tiempo. Si tan solo pudiera, tal vez podría cambiar el pasado y así ahora me hubiera sugerido romper. ¿Qué crees que estamos haciendo ahorita? Adivina el futuro. Una vida muy feliz. ¿Qué crees que no hay en el tiempo habrá? A través del tiempo vamos a hablar. ¿Qué crees que no hay en la situación? ¿Qué crees que no hay en la situación? No te debes preocupar. Cada quien ahí. Cada quien cantando su versión del tiempo. Mientras iba a casa me di cuenta de todo el tiempo libre que tenía. Ya sin estar con Arashiga. Me duele tanto. ¿Qué hacía cuando vivía sin él? Ah, lo acosaba. Digo, sentí como si hubiera un gran vacío en mi vida. Esta es la soledad, ¿eh? Ahora, ¿qué haré ahora? ¿Qué puedo hacer para recuperarte? ¿Cómo vivía cuando estaba sin ti? Pensando en ti. Estamos en karaoke. Deberíamos hacer una noche de karaoke. Para vivir. ¿Qué odio? Tú, el dueño de mis sueños. Hace noche de karaoke. Luego hacemos un hangout de karaoke. Quédate en ello. Esto ya había pasado, ¿no, pastel? No sé. Ya que no he almorzado con Arashiga, comí con Kisa. Ha pasado un rato desde que comíamos así, ¿no? Ah, esto sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué lo decías eso? Sí. Ok, esto es diálogo. Skip. Ah, ya. Eso es lo de la revista. Lea la inter... ¿De la revista? Bueno. Sí, de verdad, lea la inter... Sí, de verdad, lea la inter... La opinión, sí. Kisa siempre sabe, Kisa es waifu. Kisa es amor, Kisa es vida. Kisa es amor, Kisa es vida. No se ve muy práctico. Quizá quien me cojo. Están viendo la sección equivocada. Mira. Ah, ok. ¿Mejor? ¡Wow! ¡Casi no tienen ropa! Gracias. A propósito, ¿qué estilo crees que se vería bien en mí? Ninguno. Te ves mejor en tu propio estilo. No dejes que una revista te diga qué usar. ¡Como Dios te trajo al mundo! Eso es todo, Kisa. Me caes bien. Si lo que has estado usando funciona para ti y te sientes cómoda, no veo que necesites un cambio. No hay plata, no hay plata, mi hija. Pero tal vez, tal vez si quieres recuperar a Arashi, deberías comprarte un pollo. ¿Qué? Pero no sé. Pero no sé qué plana, Dio. Esa eres tú, Kisa. Te ves bien en todo lo que usa. Estoy casi celosa. Lo sé. Ah, ya. Eso ya. Todo el vestido. Ah, ni siquiera lo vio. Estoy inocente. Ah, lo que... Es que ya respondimos y nos murieron. Estoy inocente. ¿Qué hablan? Me están dando miedo. ¿Haciendo tan inocente? ¡Qué horrible! Más que tu cara, lo dudo. Ay, esta chica. ¿No han tenido suficiente satisfacción con verme romper con él? No sé por qué siguen con este bullying. Pinches viejas. Soy humana también. Tengo sentimientos. Ya me lastimó la ruptura. Así que, ¿por qué lo hacen más complicado para mí? ¡Cállate! Dejadame ahora en un poco y arre. ¿Ah? Tomó mi cabello y lo tiró. ¿Qué? Ah, lo que dejó. ¿En serio se podrá física? En todo caso, esto es malo. No me puedo mover literalmente, ni me puedo defender. Otra chica viene y me pegó duramente en el rostro. ¡Au! Están haciendo peor que hace rato. No hubo, ¿no? Miré por el salón y la gente fingió no verme temiendo involucrarse. ¡Qué hijos de...! ¡Qué hijos de puta! Creo que en serio se ven duras. No las culpo. ¡Adelante! Hablan como machos. ¡Adelante! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Aportar! ¡Vámonos! Le van a cortar la cabeza. La chica sacó una navaja. ¡Wow! ¿Eso se dio para ir tan lejos? Cazó la navaja y rozó mi rostro con ello. Las otras chicas nos rodearon para cubrirnos de las miradas del resto de la clase. Son yacuzas. ¡Qué fix! Delincuentes. Sin palabras. Bien. Esto es una pretensión. Si la próxima vez no... Sí. La próxima vez no espere salir de esto en una pieza. La chica dejó en mi cabello y se fueron. Algunas personas en la clase se apuraron a ver y preguntaron si estaba bien. ¿Pero cuál es la utilidad de preguntar luego si no van a ayudarme cuando sucedió? De hecho. Mejor ser agresivo según esto. Sí. Las acciones no hablan más que las palabras. Estaba algo enojada, pero más que eso estaba asustado. No, pero con los delincuentes funciona eso. Si demuestras que tienes el suficiente coraje para enfrentarlos, no sé. Se van a poner... Ellos literalmente se basan en el miedo. No tienes miedo, no tienen nada contra ti. Son como los perros. Incluso luego de que se fueron no me pude mover. Sus golpes dejaron marcas en mi cara. Me quedé hasta tarde en la escuela esperando que desapareciera. Llego yo y te digo... ¿Te duele la cara? Sí, ya. Esto ya. Ara, ara. Ara, ara. ¿Qué podemos? Hola, ara. Hola. Te cortaste, pero te sigo amando, baby. Y ya no te jodo. Ya te cagas si te cortan las chicas. Literal. Ahora sí, pregúntale a Arashi. Pregúntale a Arashi. Porque ver el celular sería como que... Sí, eso está peor. Muy, muy. ¿Qué? Aunque puede lastimar decirlo directamente. Es mejor pregúntale a la persona en cuestión en lugar de ver rumores que vuelan. ¡Exacto! Ahora sí, alguien quiere verte. Tiene que estar ocupado. ¡Ey! ¿Puedes sentir la atención de todos dirigido a mí? El silencio contribuyó a la atención de la sala. Era casi insoportable. Bueno, chicas, yo vine a preguntarle a Arashi si estás saliendo con otra. ¿Estás saliendo con otra, Arashi? ¿Estás saliendo con otra, Arashi? Ah, preguntarle en esta atmósfera es algo... Deben querer ver cómo es nuestra relación, ya que estamos al burdo del rompimiento. Y aún así, ¿no hace demasiado que esté este silencio de muerte? Me están haciendo muy obvio. ¿Qué te trae por aquí? ¡Oh, no lo olvido! Su hermosa, su hermosa sonrisa, míralos, perfecto. ¡Sujuro, me trae por aquí! ¿Le digo que hablemos afuera o se lo pregunta aquí mismo? Considerando lo que preguntaría, nada puede prevenir los rumores que se esparcirán. No importa que me veré como una desesperada futura ex. Ah, es que el mando ya es genial, ¿verdad? No tan genial como tú. Claro. ¿Por qué me cortaste? Tampoco me cortaste. ¡Porque no corrinas bien y no me lo chupas! Compraría unas bebidas. ¿Te animas a venir? Genial, tengo sed también. ¡Sí, se nota! Gracias a Dios eres ojiro y esto ahora puedo hablar fuera sin parecer sospechosa. ¡Bazote! Malamé noticiar a mí. Así que, ¿qué querías decirme? Echa narcisista. ¿Qué? Yo no soy como... Espera. ...mo él, para nada. Eh, esto es algo repentino. ¿Era ahora tan directo antes? ¿Quién lo está cambiando? Bueno, eh, escuché ese rumor de la manager y tú... ¿Crees en eso? Ah, parece decepcionado. Bueno, juzgando su reacción parece que es mentira. No, por supuesto que no. Quería hacerte saber lo que la gente dice sobre ti. Buen trabajo, yo. ¡Viva el club! Esa fue una... Esa fue una buena coartada, si me permite decirlo. Oh. Entonces sí. Escuché ese. Es loco. No, no. Me odia tanto. ¿Qué? ¿Qué? Me odia tanto que... Ah, es... Ah, ya. No entiendo. Me odio tanto que hasta... A esta altura... Ya debe estar maldiciendo a todos. Ah, la manager ya. Sí, me lo imaginaba. Suspiré aliviada. Ahora que se fueron las dudas, me siento mucho más liviana. Te pagaré la bebida. ¿Cuánto quieres? Digo, ¿cuál quieres? Alierto. Por supuesto que es cola. Pero no sabe lo que lo sea. Ay, él quiere que le des cola a Michi. Está bien. Yo te doy la mía si no te importa. No me digas que eso fue una excusa para salir de clase. Gracias, Sara. Pensándolo bien, estoy algo sedienta. Presioné la máquina y tomé un jugo de naranja. La bebida de los ricos. ¿Qué sucede? Me prestarías dos centavos, por favor. Qué embarazoso. ¿Cómo me puede faltar apenas centavos? No creí que esto sucedería en la vida real. Baje la cabeza de señal de vergüenza mientras Arashi ponía la moneda en la máquina. Gracias. ¿Por qué hago estas cosas tan patéticas cuando ahora está aquí? De todos modos, olvida los rumores. Nada más están para entretener a la gente. Tan pronto como llegué a casa me fui a dormir. Me sentía muy agotada del todo y necesitaba algo de descanso. Dios, sin... Oh, my gosh. Y fue el... Vamos bien, vamos bien. Ah, ya llegamos a la salida. La salida. Ah, la salida. A la salida. No, ni por el putas. Ya no, 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 no. A la casa, a la casa. Vamos a casa. A la casa porque si vemos a Arashi lo vamos a acosar mucho. Bueno, no la hemos visto, pero en esta... No la hemos visto, podemos ir a ver el juego. No hay juego. No hay igual, vamos a ignorarlo. Vamos a hacer todo lo puesto. Ven a casa. Exacto. Como nos dijo al final. Una cita en grupo es para gente que quiere conseguir pareja. ¿Por qué hay un lugar así? Ay, bueno. Ay, ok. Aburrido. Rápidamente se fue para preguntarle a otras chicas. Debió haber estado muy desesperado por eso. Wow. Bien. Bien. Entonces, ¿por qué me dijiste que reconsiderara? Quería ver si todavía querías recuperar a Arashi. Quizás amor, quizás vía. Quizás es waifu. Como elegiste no ir. Tienes mi apoyo ahora 100%. Ay, bebé. Gracias. Lo recuperé desde seguro. Solo observa. Y ahí me vuelven a reiniciar. Volviendo a casa, nos detuvimos en un café para tomar unas bebidas y algunos snacks. Vimos a algunos chicos lindos. ¡Ay, oh my god! Paseamos. Pasear con Kiss es lo mejor. Me alegro de no haber ido a esa cita en grupo. Y no me emborraché. Digo, no me interesa tratar de impresionar a unos extraños. Ay, Kiss. Bueno, no la cagues. Era sábado en el día que salí a relajarme. Ah, estoy ya. Lo de que va por el programa y todo. Blah, 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 blah. Grabarlo, cambiar de canal o pedirle a mamá que lo cocine. No, no, no. Cambiar de canal. Cambiemos de canal. Cambiemos de canal. Vamos a ver Nickelodeon. Ok, a ver. Le va a ser por... Un salvo de esponja. Este canal en serio me da hambre. Cambiemos. Oh, mira. Están dando... Tsunami. También compré el remoto y conseguí por una decena de canales. Ay, qué bonita. No tiene nada bueno. Miré a mi reloj. Ah, ¿ya pasaron dos horas? ¿Cómo puedo pasar tan rápido? Bien. Rápidamente apagué la TV y tomé mi tarea. Tengo que terminar todo esto hoy. Si no, no voy a poder ver a Yuki. Ok. Junio, puedes hacerlo. Eso. Su doble personalidad. Sí, como la Sakura, ¿no? La noche llegó más rápido que lo que es usual. ¿Por qué estamos leyendo todo? Ya estoy ya, ¿no? No sé. Oh. ¿Qué hice durante todo el día? Ya me cansé de hablar. Ahora... Compra, 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 compra la maldita comida. Compra la maldita comida. Ah, no puedo cocinar así que no me molestaré. Quiero que el almuerzo se vea bien al menos. Y también... ¿Por qué esforzarme en cocinar algo cuando simplemente puedes comprar algo que sabes que sabe bien? Y que posiblemente esté pasado. Me olvide cocinar eso desde el pasado. ¡Bulda del pasado! No puedo seguir con mi estilo normal porque en serio quiero sorprender a Ara. Con esta cita quiero más arreglados de mí. Ajá, sí, sí, marica. ¿Por mal y prolijo dónde va a ir? Con volantes y bonito. Tienes que ser guay para impresionarlo. Por mal y prolijo. Tal vez le gusten las mujeres serias. Mujeres serias. Ajá, pero es que Ara no le dijo nada. Volantes y bonito. Por mal y prolijo. Tienes que ser kawaii. Pero es que ves que le dijo Ara ni siquiera la peló. Le tuvo que preguntar Michi a fuerzas. Bueno, pero la preguntó y ya le dijo. ¡Está más buena que va a ir! No, volantes y bonito. Bueno, luego ponemos por mal y prolijo. ¡No! Ese será el peor. Isla de puta. No, me voy. Todos los colares de on en esto me darán mucha atención. Aunque es algo descarado. Pero no me lastimará experimentar. Voy a experimentar con tu culo. Todo está perfecto. No hay forma de que lo joda. Lo peor es que ella dice. ¿Cómo de que lo joda? No, no lo joda. Wow, neón y todo. Wow, eso se ve bastante neón. Y como que wow. Creo que esto. No te lo había saltado. La cagaste. Ah, ya, no. Y esto es. No, no, no. ¿Qué? ¿Otra vez llevo a la cita? No, bueno. Nada más que quiero ver. Creo que lo del bastoreciro antes. No, no. Sigue, sigue. Sigue normal, sigue normal. Espera, nada más ir así. ¿Por qué no comentó mi bastoreo como siempre? Tal vez no le guste. Oh, no. ¿Cómo puedo tener dos strikes tan rápido? Bueno, si no dice nada. Acá está. Parece que la ropa no influye. No, no, mira. ¿Tu atuendo? Sí, es lindo. Bueno, ese vestido es nuevo. Es lo mismo. Creo que sí. Yo creo que lo prolijo. ¿Crees que cambia? Va a cambiar si le pones el volante bonito porque a él le gusta que sean niños kawaii. Es un otome, maldita sea. Ahora sí me miro de cabeza a pies otra vez. ¿Se sintió con aprobación? Eso no lo había dicho. Sí. El neón te queda muy bien. Va muy bien con tu cabello rosa. No por la tensión. ¿Qué haces yo aquí? Ah, es chulo. Me fui al baño para ponerme el traje que preparé para ese día. Oh, my God. Oh, my God. No, no. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! Te dije que tenías que ponerte bolas y bonito. Juro por Dios, tenías un solo trabajo. Estábamos haciendo todo bien. ¡Todo bien! Y luego decidiste ir como una llama mutante. Llama mutante en la concha. Te ves como una evolución de Eevee sin aprobar. Venenoso, marico. ¡Pareces un Pokémon! Un Pokémon rechazado, wey. No, no, no se cambió de traje. ¿Por qué no guardamos antes de ponerme la ropa, me pregunto yo? Porque eres una impéstil. ¡Joder! Bueno, realmente vamos a romperle la mente. Creo que la moda no fue hecha para hacer práctica. Me encontré con Arashi afuera y fuimos a una cafetería cercana juntos. ¿No han hecho nada? ¿Por qué no puse este atuendo? ¡Ara, mi atuendo! Parece que no quiere comentarlo. Que tampoco lo haría. Es... Parece que es un Eevee. ¿Qué te pasa? ¿Cómo sales a la calle con esto? ¿Tienes problemas mentales? Quiero decir eso. Es bueno experimentar. ¿Cómo pensé? Está algo fuera de lugar. ¿Pero en serio me esforcé? ¿Tienes mi primera vez maquillándome? Me preocupaba no poder hacerlo bien. Con el tiempo que tuve, claro. ¿Te... esforzaste? No lo parece. Bueno, las cosas... Me mejoran con la práctica, supongo. Esa no me acaba de dolor, pero el dolor es mi pie. No había pasado una hora y ya lo sentía. Tal vez hacerse con esto no fue buena elección. No había necesidad. No había necesidad. En serio. ¿Qué es lo que no? Todavía estás a tiempo de ir a cambiar. Sí, pana. Por favor. ¿Qué estaba pensando? Por favor. Perdón si no puedo ayudarte mucho. No suelo ser bueno con este tipo de problemas. Ah, está bien. Es como si fuera a morir por esto. ¿Esto qué piensa? En realidad estaría nervioso si supiera como un líder con problemas de tacones. Mientras esperábamos nuestra orden, noté que todos meclaban y susurraban entre ellos. Así que si se siente estará en la moda. Aunque me siento muy separada con todos mirándome, no se siente mal. Míralos, mirándome con envidia en sus ojos. Es como una cosplayer, ¿no? Ya no sé, ya. Ajá, pero con la diferencia en que la cosplayer no hace el ridículo dentro de la convención afuera, sí. Chicas, todo lo que necesitan es algo de trabajo duro para ser el centro de atención en un instante. No, digo, sí, o sea, si la cosplayer se fuera afuera a comer, así la verían, ¿no? Fíjate, yo me fui con el cosplay de Diablo a comprar en un alba. ¿Vulta Diabla? Con la armadura de Diablo 3, marito. ¿Vulta Diabla? Me fui a comprar un McDonald's, la pena que pasé en un color, marito. ¡Mueras! Y la cajera mirándome así con las armas y la vainilla. ¡Deme un McConnass! ¿Vas a pedir otra cosa? ¡Deme una Big Mac y cuatro pociones de McConnass! ¿Y cuándo te vas? ¿Cuándo te vas, gritas? Disculpe, cuatro McClurries, marito. Cuatro McClurries. Y cuando te vas, gritas, ¡POR LA BURDA! Pero ese es de WoW. Sí lo sé, no sé nada de Diablo. Ese es de Warcraft. Ese es de Warcraft. Te fuiste demasiado. No sé nada de Diablo. En serio, se toman su tiempo con nuestra orden. ¿Por qué será? Está bien. Tratar de que es bueno también. Como nuestra mesa está en la ventana, hay mucha paisaje para disfrutar. ¡Oh, my God! Creo. Ahora no parece estar interesado en la conversación. Yo tampoco le gustaría. ¿Puede ser que me vea tan bien que está avergonzada? ¡Ah! Shiro, ¿por qué lo hiciste? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Este lado de él es muy tierno. Shiro, ojalá te... ¡Ay, por favor! No mucho después, nuestras órdenes llegaron y comimos en silencio. Cada vez que intentaba iniciar una conversación, apartaba la mirada y me respondía con unos hilos. ¡Me voy a que volar! Luego de un rato me rendí. ¿Listo? Sí, fue bueno, ¿verdad? Este es uno de mis cafés favoritos. Sí, es bueno. ¿Por qué no nos vamos ya? ¡Qué me gusta que la hice! ¿Qué le sucede? Estás demasiado para hacer solo vergüenza. ¿Por qué se siente como si me quisiera evitar? Que Yuki está demasiado embelezado con mí. No me dejamos el café y fuimos a la plaza de las... Que Yuki está demasiado embelezado con mi nueva truenda. Bueno, al menos ya pasamos del final, Starker. Ya salimos del café. Te quiero matar, Shiro. Como siempre estaba lleno. Te voy a... Estaba lleno por ser fin de semana. Todos estaban muy apretados. Tenemos que caminar muy cerca. Me alegro que haya tanta gente. ¿Quieres sentarte? ¿Y quitarte eso? Por favor, quítate eso. Vamos a un hotel, no me importa. Por favor. Tus pies deben dolerte mucho, ¿sabes? Al igual que mis retinas. Hay un banco por allá. Vamos. ARA, como esperaba, siempre es muy considerado. El banco está ocupado por algunas ancianas, así que Arashi ya tuvimos que apretar más en el apunto. Ay, el Thor joven, el pequeño día no entienden que es espacio. Ay, pobre muchacho. No. Me miraban como si estuviera... Como si hubieran visto a un... Ay, lo mao. Creo que los ancianos no están tan al día con la muda. Qué lindo clima es de hoy. No te das cuenta hasta que te sientas y la observas. Sí, eso es... Verdad. Es un día muy animado. Dios, tienes suerte de no ser una chica. Usando tacones, en serio, muy malo para tus pies. ¿Cómo hacen esto los modelos? Sí, la gente que sacrifica la comodidad por la belleza es muy... Asombrosa a su manera. Muy asombrosa. ¿Verdad? Pero creo que es todo para tener esas cosas de estilo popular. Hablando de estilo... ¿Por qué cambió tan repentinamente hoy? Casi no te reconocí cuando saliste del baño. Bueno, esto es lo que parece ser popular estos días, así que pensé intentar estar en la moda. Ay, no. Es que el problema es que se fue de Cánguro. Ay, Dios. ¿De qué? ¿Tú has visto esas tipas que se broncean todas y luego se ponen maquillaje súper pesado? Ajá. ¡Gánguro! Asco, marica. Así es, cómo se visten y todo. Asco, marica. ¿Estás segura que no confundiste nada? Cuero, colores neón, piel... Sí, es Cánguro. ¿Tengo todo aquí? Es Cánguro y también usan pieles de leopardo y cosas así encima. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasa algo? Bueno. Pobre muchacho. Es solo... Estas ropas... ¿Cómo te lo digo? No creo que queden bien cuando las mezclen de esta manera. Ah, ¿por qué no? Están en la moda. Sí, pero... Tal vez solas. Pero si las combinas... ¿Será mejor? Estoy en la moda de la cabeza a los pies. Sí, sí. Ah... ¿Crees que... Te podrías mover un poco? Oh, hijo de... Esta piel está metiéndose en mi boca. Asco. Lul. Ah, perdón. El banco está muy apretado. Tendrías que soportarlo en otro momento. No. No lo aguanta más. Hey, Michi. Notas de todas las miradas que atrajimos todo el día. Pobre muchacho. Ah, sí. Fue genial. Sería el centro de atención de una manera tan buena. Me hace sentir mejor de mí misma. Es un aumento de autoestima. Ay, una buena manera. Una buena manera, ¿eh? Creo que... Creo que todo lo interpretas a tu manera, pero... En cualquier caso... Tú... Tu atuendo... Hoy fue muy, ah... Diferente. Completamente superaste lo que esperaba. ¿En serio? Entonces todo el trabajo de coser este atuendo funcionó después de todo. Y... Ah... ¿Puedo ser honesto aquí? ¡Claro! Obviamente, dime. Podrías estar... Podrías estar sin maquillaje. Te ves mejor con un look natural. ¿Qué estás diciendo ahora? Yo uso un look natural. Bueno... Al menos... Originalmente. Perdón. Perdón. Los dos nodos de mi rostro no estaban simétricos. Así que lo repliqué hasta que lo conseguí. Quiero decir... Sin nada de maquillaje. ¿Sabes? Te ves mejor. Es todo un adulador, ¿sabes? Que eso no es verdad. De otra forma, el maquillaje no vendría tan bien. Los ancianos se fueron. Sin pensarlo me acerqué. Ay, que... Vámonos. Oí que oyes algún tipo de festival y habrán fuegos artificiales. Vamos. Cuando me levanté, oí un ruido de rasgado. ¿Qué fue eso? De repente, sentí un frío corriente de aire soplando por mi espalda. ¿Qué sucede? Oí algo rasgarse. Esto no es bueno, no es bueno para nada. La falda de mi vestido se acaba de rasgar. Rápidamente puse mi mano en los lugares donde sentí el viento, pero el aire era enorme. Sin otra opción, me senté de nuevo. Arashi confundido caminó hacia mí para ver qué ocurría. ¡No te acerques! Es pergustoso dejar que me vea así. Michi, tu vestido... ¡Es falda! Señaló un largo pedazo de tela atascado en el banco que estaba ajustado en el aire. Agitándose. Como una bandera. Porque siento que los... Porque siento que los viejitos pusieron el pedazo de tela así de... Eh, ya nos vamos. ¿Qué? Sí, sí. Creo que se engachó con una aguja o algo así y me quedé muy... Me quité muy rápido haciendo que se rompiera. De todas formas, por eso es mejor que no te acerques. Lo arreglaré de alguna forma así que no mires. Sería muy embarazoso si ve mi parte trasera donde el vestido se rasgó expuesto. Eh, si quieres ganar puntos creo que deberías dejarlo ver. Ok. Oye. ¿Por qué soy tan descuidada? No puedo caminar con mi trasero y mis piernas expuestas así. ¿Esto es horrible? ¿Qué debo hacer? En serio. Toma mi camiseta y ya, por favor. Ah, mire hacia arriba. Arashi puso su abrigo sobre mí. Ya es suficientemente en el cubo para cubrir las partes importantes. Te dije que no abrieras los ojos. Sí. Creo que podemos terminar por hoy. No, puedo volver a mi vestido. No, estoy cansado. Deberíamos terminar por hoy. Sí, pues. El maquillaje no se te va a quitar, aunque te... El camino a casa fue dominado por el silencio. Arashi caminó a una distancia de mí y no se volvió para verme ni una vez. Fue frente a la puerta de mi hogar y se giró a hablarme. Michi, siento mucho no poder haber dicho esto antes, pero en serio resaltaste hoy, pero en una mala manera. No estoy seguro qué revista usaste como referencia o a quién querías verte, pero menos ten un sentido común de no usar esto en una reunión casual. Para ser honesto, era muy poco atractivo. Me avergonzaba estar a tu lado. Yurk. Desde la ropa al maquillaje, intenté lo más que pude en darte pistas para decirte lo malo que era. No quise lastimar tus sentimientos diciéndotelo así. Pero creo que contigo, acercarse directamente es lo mejor. Mira, no estoy siendo malo aquí, pero lo estoy diciendo porque temo que cometas el mismo error. Qué bonito. Michi, eres un desastre en la moda. Y como novia. Y como mujer. Eso dijo antes de irse. Y como ser humano. Mi mente estaba tan en blanco que solamente pude verlo irse. Pero me esfuerzo mucho. Lo hice por ti. Ahí te habla, Narika. No, ya no, ya ahorita no puedo. Qué pastel, trate de hacerlo. Maravilloso. Tu mal sentido de la moda ha marcado un récord. No todo lo que ves en una revista de modas se va a ver bien en público. No olvides que la moda es también una forma de arte. Así que no siempre debe ser usada en un encuentro casual. ¿Quieres volver al tiempo? ¿Puedo intentarlo de nuevo? O sea, sí, pero no. Ya, ¿qué? Ya, llevamos... Guardalo acá. 48 minutos, God. Ya. ¿Vamos a llegar hasta el final? Dios mío. ¿Cómo? ¿Y vamos también, Shiro? Voy a matarte. ¿Y vamos también? Voy a matarte. Me siento tan humillado. Tan profundamente humillado, Shiro. Bueno, ya. Ah, sí. Ya, llegamos al final de este gameplay. Adiós, ya. Voy a llorar. Mátenla. Juro por Dios. Mátenla. Bye. Un montón de niños reunidos aquí en una escuela tan grande. ¿Lo sabías? Los yokai reúnen los corazones de las personas. Así que si hay una escuela con esa cantidad de estudiantes amontonándose, entonces más yokai se reunirán aquí que una escuela normal. Lo sabes, ¿verdad? Los siete misterios de la escuela. Los siete yokai que residen en esta escuela. Tener siete asientos sería bastante para una escuela normal. Pero para una escuela así de grande, ¿no crees que habría lugar para más de siete? Así que hubo una conversación sobre incrementar la cantidad de asientos para yokai en esta escuela. Oportunamente hubo una conversación de un yokai llamado Nelson de Susan. Estuve buscando, pensando en qué tipo de niño podría ser. Pero estoy sorprendida. Ahora que finalmente lo encontré, pensar que era una humana. ¡Uuuh!